El comercio tradicional se da cita en este Paseo de Héroes de Cavite hasta el próximo domingo. Podemos encontrar grandes oportunidades de compra y descuentos de hasta el 50%. Vuelve un año más la Feria Aulet de Cartagena. Todo tipo de productos y artículos, desde... ...camisetas, blusas, vestidos, algo de niño, entonces prácticamente de todo. Hasta más flamencos. Trajes de flamenca, todo tipo de complementos, mantones tirados de precios bordados, mantones de manila. Ahora hemos puesto todos los trajes de flamenca a un precio único sobre 70 y tantos euros, nada más todo. Una liquidación que tenemos muy fuerte. Pasando por lo moderno... Nosotros nos llamamos moda alternativa, pero lo que siempre decimos es que es moda diferente para gente diferente. Y nunca falta lo más clásico. La tienda del pueblo, donde tenía las listas de bodas, artículos de regalos y todas esas cosas. Y es una cosa que eso ya lo llevaba mi madre y ya se está retirando. Entonces venimos a la Feria a liquidarlo todo a como sea. Que le guste algo, sin él no se van, que haya que pagar por llevárselo. Menaje, decoración, souvenirs, recuerdos de la ciudad, moda y complementos. Es la Feria Aulet que vuelve un año más a Cartagena, con grandes descuentos para los habituales y los nuevos. Los que nos conocen ya están corriendo a coger su chollo y los que no, para darnos a conocer y que también conozcan esta moda alternativa diferente que ofrecemos. Un escaparate para el comercio tradicional de Cartagena. Es un punto en el que recogemos, cambiamos de ubicación, nos damos más a conocer. Con el turismo que hay ahora es una gozada, la verdad, porque se nota bastante. Porque los establecimientos no solo son del centro, vienen incluso desde la Aljorra. Que mucha gente no sabe que hay, que aunque sea un pueblo pequeño, no haya, bueno, tiene su vidilla también y que también tiene sus tiendas y tiene sus cosas. La puerta de las ferias de octubre abre el comercio de nuestra tierra a cartageneros y visitantes hasta el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.